Los rayos del sol apenas salían y dejaban al descubierto dos cadáveres. Eran los cuerpos de los hermanos Sánchez, Daniel y Jorge, este último un ex soldado. La causa de la muerte se va a determinar en autopsia, pero presenta señales de ahorcadura. Según las autoridades, ambos fueron reportados como desaparecidos el viernes en horas de la tarde. A la familia se les informó que los jóvenes viajaban en un microbus de la ruta 140 cuando fueron privados de libertad. Ambos regresaban de un hospital, donde la esposa de uno de ellos había dado a luz. Porque le preguntaron a un motorista si iba para San Martín, les dijo que sí. Y ya estando adentro, dije que se encontraban perdidos en un lugar raro, que ellos no entendían. Como ellos casi no saben salir de aquí, del cantón, pues aquí en la capital casi no conocen ellos. El hallazgo de los cuerpos fue en el kilómetro 12 y medio de la carretera panamericana, Colonia Montecarlo y Lopango. Las investigaciones respecto al caso han arrojado varias hipótesis. No se descarta que los jóvenes hayan sido confundidos en una zona dominada por grupos delincuenciales. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara.